Sí, muy buenos días. Esta es una investigación que se ha hecho con el equipo del Instituto Universitario de Democracia, Paz y Seguridad de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Honduras con el apoyo del Instituto Nacional Demócrata NDI. Nosotros hacemos observación electoral desde la perspectiva de la violencia política electoral desde el año 2008 cuando, digamos, se comenzó con el proyecto de mirador electoral. Y esta primera gráfica que vamos a presentar lo que tiene que ver es con todo el proceso de participación política que ha tenido el país en los 11 procesos electorales. Ahí podemos ver que se comenzó con una participación de 81.3%, que la elección donde ha habido más participación fue la de 1985 con una participación de 84.1%. Hay que recordar que esta fue la del acuerdo político para que todos fueran a elección general, como que si fuesen, digamos, unas primarias. Y luego la menor participación en el año 2009, que fue cuando la ruptura del orden político y el golpe de Estado que se dio en ese periodo. Digamos, cuando vimos esta gráfica y vimos la elección del año 2017, que ha sido la más conflictiva, inclusive más conflictiva que la del año 2009, sobre todo por la violencia postelectoral, ¿quién va a ir corriendo? Yo, yo, yo. Entonces, vamos con esta siguiente gráfica. Y aquí podemos ver la participación por departamento, con una participación mayor en la región, digamos, del occidente, de Honduras. La empira con 76.3% y luego la menor participación, que es Cortés, con el 47.2%. Hay un alineamiento por regiones donde la participación ha ido en decadencia. Pudimos ver, entonces, con esta información del año 2017, pasamos a hacer unos mapas de la participación por regiones y pudimos aglutinar lo que era la región donde más participación se da. Esto, digamos, obviamente, estamos tomando en cuenta los datos del Tribunal Supremo Electoral, que es la fuente oficial. Pese a todos los cuestionamientos que pueden haber, pues no hay otra fuente más que esta para poder hacer esta información. Aquí pudimos ver que la participación electoral de Occidente es la participación más grande y la del norte, que es la franja anaranjada desde Cortés hasta, gracias a Dios, Islas de la Bahía, es la participación más baja. Y bueno, eso fue parte del debate que hubo el año 2017, del voto rural, del voto urbano. Y bueno, cuando vimos esto, lo que descubrimos es que en el norte de Honduras, de acuerdo al censo de población, la carga electoral es de 35.7%, o sea, de cada 100 hondureños censados, 35.7, casi 36, viven en la región norte. Y en el occidente de Honduras, de cada 100 hondureños censados, 20 viven en occidente. Entonces, la carga electoral de Occidente es de 20.0%. Sin embargo, cuando vemos la participación, estos son otros los datos, y tenemos un peso electoral en el norte de 30.2, lo que significa que de 100 que votan en todo el país, 30 son del norte, y en occidente tenemos un peso electoral de 23.7%. O sea, el peso de Occidente es mayor que la carga electoral. Y eso tiene que ver con la participación que hay en esta región de Occidente, que son seis departamentos, cuando van, digamos, a las elecciones. Estamos hablando del año 2017. Entonces, cuando descubrimos este contrapeso, o estos porcentajes entre peso y carga electoral, nos fuimos a ver la elección del año 2013, porque era el primer año que se presentaba un bipartidismo, perdón, donde se rompía el bipartidismo y se presentaban cuatro partidos más. Entonces, nos fuimos al año 2013, y ahí vemos que se repiten los porcentajes de participación. El norte con un 35.7% de carga electoral y un peso de 31, o sea, mejoró un poco respecto al año 2017, y occidente con una carga electoral de 19.5% y un peso de 22. El sur se mantiene con unos porcentajes muy parecidos, 8.2% de carga electoral, 8.3% de peso electoral, o sea, muy nivelado, y el centro oriente con una participación de 35.8% y 38.6% de peso electoral. Entonces, vimos que el comportamiento electoral 2013-2017 fue muy parecido. Entonces, decidimos, vamos a ir al año 2009, que es el siguiente mapa, el siguiente mapa 2009. Ya, ya nos vamos a conectar. Vamos a tener dos vías, la que yo tengo directamente aquí, y la que me va a respaldar producción, porque en este momento a mí me desconectaron en el manejo de la tableta, no sé quién me desconectó, algún metido que anda por ahí me desconectó, gajes del oficio. Muy bien, y todavía no me conecta, aunque ya estamos haciendo lo posible, me dice producción, todavía no me conecto, pero voy a tener el respaldo de producción. Y ya muy pronto, venimos con aquellas preguntas... Con la encuesta. Con la encuesta que hicimos... Que es la otra fuente de información. Correcto. Hoy sí, ya me volví a conectar, así que me disculpa, rectora. Volvamos entonces con esta gráfica. Entonces, vamos al año 2013, y aquí lo que pudimos comprobar en nuestra comparación estadística con fuentes del Tribunal Supremo Electoral, es que el comportamiento electoral del 2017 con dos partidos que se presentaban, más la alianza de oposición, fue muy parecida al comportamiento electoral del año 2013, donde se participaron más partidos y sobre todo dos nuevos partidos que generaban mucha expectativa, que era el PAC y que era, digamos, libre. Entonces, con ese comportamiento parecido, nos hicimos la siguiente pregunta. ¿Y cómo fue el año 2009, cuando se produce el golpe de Estado y la crisis política? Entonces, revisamos toda la base de datos del Tribunal Supremo Electoral y pudimos constatar que el comportamiento del año 2009, igual fue muy parecido, el norte, con una carga electoral de 35... Esta no varía porque es el censo. De 35.8% y un peso electoral de 29.5%, o sea, casi seis puntos por debajo del peso electoral. De Occidente, con un comportamiento muy parecido, 19.4%, de carga electoral, 22.4%. El sur, que no se mueve porque el sur siempre vota muy, muy parecido. Y el centro, igual, con una carga electoral de 36.2% y un peso de 38.7%. Entonces, estamos hablando que los comportamientos 2009, con crisis política, con golpe de Estado, a nivel de porcentajes de participación, aún cuando la participación fue la más baja, pero como promedio de participación regional, muy parecido. Entonces, nos hicimos la siguiente pregunta. ¿Cómo fue el año 2005, cuando el bipartidismo estaba muy consolidado, muy fuerte, no había ruptura, solo habían dos partidos con opción a ganar? ¿Cómo fue la participación? Bueno, pues la sorpresa en nuestros análisis, en nuestros datos, es que fue igual. O sea, estamos hablando que el norte, el norte, con una carga electoral de 35.8% y un peso electoral de 29.5%. O sea, el norte está desencantado con la política, está distante de las mesas electorales, está participando muy poco, al menos desde el año 2005, la elección del año 2005. De occidente, igual, con una participación de 19.4% y un peso electoral de 22.4%. Entonces, en ese sentido, estamos hablando que son comportamientos muy parecidos electoralmente, el sur igual, 8.3%, 9.4% y el centro con 36.2% y 38.7% de participación. Los que más votan en todos los procesos es Occidente y es el centro, región centro y región occidente. Los más distantes de la participación es el norte y Choluteca y Valle, que tiene una participación muy equilibrada. No pudimos ir más atrás hasta el 2001, aunque lo intentamos, porque el Tribunal Supremo Electoral no tenía la información desagregada como la tenía para estas últimas elecciones. Entonces, nos quedamos hasta el año 2005. Pero, ¿cuál es la primera conclusión? El distanciamiento y el desencanto de la región norte de Honduras con la política, con la democracia, no es de los últimos, no es poscrisis del año 2009. Esta ausencia de las urnas viene desde, por lo menos, las elecciones del año 2005. Esa es una conclusión que no la podemos evitar. O sea, no es el golpe lo que distanció o el que acercó. Ya había algo en los hondureños y específicamente en esta región de Honduras, donde ya están distantes de la partición política y están desencantados con la política. El siguiente gráfico es un resumen, es un vaciado de la información de los mapas. Podemos ver, digamos, no tiene información, sino que más bien es la comparación. Muy bien. Cuando terminamos con este análisis, lo hicimos en el primer semestre del año 2019, entonces nos preguntamos, ¿por qué es tan diferente el país en sus regiones? O sea, ¿qué es lo que hace que en algunas regiones de Honduras los hondureños participen y en otras no participen? ¿Dónde se forman los hondureños, sus valores políticos? ¿Qué los ha desencantado de la política? ¿En qué medios de comunicación se informan? ¿Quiénes influyen en ellos? Y estábamos a punto de pasar una encuesta que hacemos cada año con el NDI sobre la percepción de inseguridad. Y hablamos con ellos que nos permitieran ampliar la encuesta e introducir un módulo que le llamamos Cultura Política. Este módulo, o sea, esta encuesta a nivel nacional es una muestra de 3 mil personas mayores de 18 años y más con una muestra muy ponderada y en este sentido se hizo, esta encuesta la levantó el equipo de IUPAS. No fue ninguna, digamos, ninguna empresa que se dedica a hacer encuestas, sino que es una encuesta con una muestra bien seleccionada, con una ponderación, con los estándares científicos y por lo tanto los resultados son de mucha credibilidad. Si vemos, una de las preguntas, es mucho más amplia, pero por el tiempo solo tomamos las preguntas que podían ser de mucho más interés para el debate. Vamos a suponer que en este momento hay elecciones en Honduras. ¿Votaría usted por un candidato y se le mencionaban todos los partidos? Sí. Para alcalde, diputado y presidente. Solo quiero que me permitan un segundito. Ya vamos a poner ahí qué dijo la gente en este estudio. Solo le quiero preguntar a don Augusto Aguilar si coincide en este divorcio gradual de la región norte del país con, ¿cómo le podemos decir? ¿Con la política o con su involucramiento en los procesos electorales? Con la participación en los procesos, digamos, electorales. Si ellos vieron en el tribunal eso, si los políticos en algún momento lo vieron, a mí realmente me entusiasma mucho la intervención de don Augusto Aguilar porque él fue funcionario, ¿verdad? Igual a la del colega Miguel Cález que está aquí ya. Ya está Miguel. En ese sentido porque en realidad, creo, para nosotros, debo decirles que fue un hallazgo. Fue un hallazgo ver eso, no lo teníamos claro desde cuando el norte se había distanciado de participar en las elecciones. Y el norte, entendámoslo como Cortés, Lloro, Atlántida, Colón, gracias a Dios, y las de la Bahía. ¿Coincide con ese divorcio de los compatriotas en esos departamentos frustración, hartazgo y otros factores afines? Don Augusto Aguilar, adelante. Sí, muy bien, coincido con el resultado de la investigación y es algo que ya nosotros teníamos, tenemos alguna información. Porque yo, el dato aclarando, no fui magistrado presidente del Tribunal Nacional, sino que ya con el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, concluyo que estoy de acuerdo, mejor dicho, con el resultado de la investigación y esa, diríamos, poco entusiasmo por la actividad política y de participar en las elecciones, eso lo hemos observado desde hace buen tiempo. Imagínese usted, por ejemplo, cuántos años hace que no tenemos un presidente de la Costa Norte, hace muchos años. Y estaba recordando en este momento interesantísimo esto. En cuatro elecciones, desde el 2001, 5, 9 y 3, perdón, desde el 93, 97, 2001 y 2005, el principal líder de la Costa Norte, don Jaime Rosenthal Oliva, en las cuatro elecciones participó y en las cuatro quedó en segundo lugar. Eso es uno de los indicadores de lo que está afirmando la licenciada castellana. Muy bien, muchas gracias, don Augusto. Miguel había reflexionado ya sobre cierta frialdad de esta región del país con la política hondureña. Bueno, buenos días. Yo viví en San Pedro Sula una temporada importante de mi vida y familiares míos viven allá. Por lo tanto, tengo la visión indirecta de los parientes, pero también la cercana. Hay un sentimiento de larga data de la Costa Norte, pero en particular de San Pedro Sula, que en los últimos días en las redes sociales es muy evidente y motivo de chiste con las diferencias entre las regiones, cómo hay un distanciamiento que se ha ido profundizando y que tiene que ver con la sensación de abandono que tiene la Costa Norte en relación al centro. Se ve la política con distancia, con recelo, y para mí una de las elecciones que refleja muy bien este distanciamiento es precisamente la del 2013. La del 2013 le dio vuelta a todos los pronósticos de las encuestas. Si usted le pregunta a los liderazgos de Libertad de Refundación y del Partido Nacional, ambos partidos juraban a pie juntillas que ganaban ese departamento y termina ganándolo el PAC. ¿Y por qué representa el PAC? Bueno, es el movimiento antipolítica, el movimiento en contra del sistema, que es algo que seguramente va a mencionar más adelante la doctora Julieta Castellanos. Es decir, el movimiento antisistema, que no es solamente un fenómeno en Honduras, sino que en todo el mundo, la gente harta de que la política no responda a sus necesidades, de que no responda a las necesidades básicas, necesidades básicas insatisfechas, le llama en la investigación, se refleja precisamente en la Costa Norte. Y ante eso, uno lo que puede lucubrar son explicaciones. El estudio hace algunas, no voy a quitarle ese privilegio a la doctora Castellanos, que ya lo mencioné, pero efectivamente tiene mucho que ver con la historia de la Costa Norte. No solo la reciente, esta molestia que nosotros vemos y que se vuelve a reflejar desde un sector del empresariado, incluso dentro de los mismos partidos políticos, que ya tienen algunos años y los más recientes, la queja permanente de la zona norte es, no queremos que nos dirijan desde Tegucigalpa. Y eso, a la larga, tiene un resultado en las elecciones primarias, en las elecciones generales, pero también es un distanciamiento que se corrobora con encuestas privadas. Es decir, este estudio tiene una virtud. Se hace en el 2019, a mitad de periodo, pero se puede corroborar con otros estudios que se han hecho en la POP, en el Barómetro de las Américas, que hacen el ERIC, que hacen otras encuestas y que es lo que se denomina el tracking, es decir, el seguimiento. Antes de las elecciones, una de las grandes preocupaciones de los partidos es lograremos sacar a votar a la gente en la zona norte y nosotros vemos que las fluctuaciones mayores son precisamente en esa zona. Y no es casual, por ello Renato y como yo concluyo, que todos los partidos se las arreglen para llevar un candidato designado o designada de San Pedro Sula de la zona norte. ¿Y qué repercusiones tiene para la democracia hondureña, para el Estado de Honduras, esa frialdad gradual que se va manifestando en cada elección de los habitantes de la región norte? Bueno, nosotros hicimos esta investigación con tres fuentes. Lo segundo que vamos a ver es lo que consultamos, digamos, a 3 mil personas en el país. Pero luego, cuando vimos la respuesta de esta encuesta, hicimos una tercera fuente y es de una entrevista que hicimos a diputados, a exdiputados, alcaldes, exalcaldes y líderes locales. Porque dijimos, ¿por qué estos políticos no son capaces de cautivar a los electores? ¿Cómo hacen política los políticos? ¿O cómo hacen en otras regiones para que vayan a las urnas, para que vayan a la mesa electoral? Pero además hicimos grupos focales con líderes. Y mucho, eso, aunque está más adelante, voy a adelantar algo porque ya lo mencionó, digamos, Miguel. Cuando les preguntamos, ¿por qué en la costa, por qué ustedes aquí no van a votar? Porque aquí nos acostumbramos a trabajar y no vivir de la política. ¿Se les cautiva menos con bolsas solidarias y cosas así? Porque en la costa norte, el elector siente, y para nosotros igual fue un hallazgo muy importante, digamos, sienten ellos que cuando las compañías bananeras, y así nos lo dijeron, cuando las compañías estaban aquí, todo era mejor. No se iba la energía eléctrica, había agua todo el día, el D'Antoni daba buen servicio de salud, si se enfermaba iba la ambulancia a traerlo a uno, al campo bananero. En cambio, cuando llegó la política, todo se vino abajo. Así nos lo dijeron. Cuando el Estado, cuando la política vino al norte y cuando asumieron la administración, cuando perdimos nosotros, todo aquel buen servicio que teníamos fue cuando llegaron los políticos. Entonces, ellos asocian el deterioro en la calidad de los servicios públicos cuando el Estado asume, cuando llega la INE, cuando llega el SANA, cuando los hospitales pasan al sistema de salud nacional. Entonces, ellos asocian deterioro, pero además dijeron, digamos, algo más. Se fue la compañía y llegó el narco. Si las compañías bananeras hubieran seguido en la zona, el narco no hubiera llegado porque el Estado abandonó el norte. Entonces, hubo un vacío del Estado en esa región, ese es su concepto. Y debo decirles, tuvimos grupos vocales en la Ceiba, en el Progreso, en Tela. Y con líderes, no con los líderes altos, sino con los líderes de las bases, con los líderes que le mueven el elector en el barrio. Entonces, es muy diferente este comportamiento en el norte con el comportamiento de Occidente. Porque en el Occidente va lo que usted dice, va la Bolsa Solidaria, va con Chamba a Vivir Mejor, van los otros programas sociales. Entonces, como el nivel de vida del Occidente de Honduras es un nivel de vida con una cantidad de necesidades básicas insatisfechas. Entonces, va una brigada médica y vacuna, y va una brigada médica y da consulta una vez al año, y probablemente llega al año siguiente, pero no lo tenían antes.